Hola amigos, ¿qué tal? Hoy le damos la bienvenida a entre dos a Pierina Correa Delgado, hermana del expresidente Rafael Correa y asambleísta nacional electo. Su partido, la revolución ciudadana, alcanzó en los casilleros de asambleístas nacionales el 39.72% de votos válidos el 20 de agosto pasado, mientras la candidata a la presidencia, Luisa González, alcanzó el 33.64%. ¿A qué lo atribuyes, Pierina? Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, soy la hermana mayor del expresidente Rafael Correa, pero en más detalles, ¿no? Así es que él es mi hermano, no soy yo su hermano. ¿A qué se atribuye? Yo soy Pierina Correa, soy hermana del expresidente, por ende, por mi trabajo desde el 2006 en el ámbito político y siempre recorriendo todo el país, no solo en campaña, sino continuamente, soy mucho más conocida que muchos otros candidatos y no por eso mejores o peores, sino simplemente más conocida. Yo creo que eso tiene mucho que ver. También una diferencia, quizá la campaña de Luisa va con otro direccionamiento o con otra programación. A mí me gusta entrar a lo más profundo de los recintos, de las comunidades, del Páramo, del Chaquiñán, y es un trabajo que vengo haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, ahí puede estar la diferencia. ¿Por qué la Revolución Ciudadana optó por Luisa González como candidata a la presidencia de la República? Mira, cada proceso electoral se hace un análisis, se proponen varios nombres y en función del momento político, del entorno, de cómo está la confluencia de fuerzas, los antecedentes políticos, los escenarios previos, se toman lo que consideran las mejores decisiones. Por tanto, en el caso de Luisa, su lealtad, el haber estado prácticamente desde el inicio del proceso, como parte directa a la experiencia en sector público para este corto tiempo, quizá inclinaron la balanza a favor de ella. En la Revolución Ciudadana hay muchas figuras femeninas reconocidas políticamente. Tú decías, has hecho un trabajo extenso. Está la prefecta, Marcela Guiñada. Tenemos otras asambleístas como Paula Cabezas de Esmeraldas, como Marcela Holguín en Pichincha y muchas más. Entonces, sí llama la atención que si bien precisamente Luisa es reconocida, fue dos veces ministra encargada en turismo alguna vez y en trabajo otra vez, estuvo como secretaria o en la Secretaría de la Presidencia de la República con Rafael Correa, también estuvo coordinando en los sectores estratégicos o algún sector estratégico con los ministros. Sí llama la atención eso, que se escogió a Luisa González, que si bien tiene una preparación, es abogada y no alguna de estas otras figuras femeninas que han tenido mucha presencia política en el país. Bueno, también Luisa ha tenido presencia política. Acaba de ser asambleísta nacional también en representación de una provincia como Manaví, que es reconocida como bastión de la Revolución Ciudadana. Por eso, en el análisis, porque mi nombre también ha sido considerado, ¿ok? Pero en el análisis, ¿qué pasa? ¿Se sopesa en qué posición o en qué candidatura podríamos aportar más o complementar el trabajo que se haga desde el binomio? En este caso, yo repito, la cabeza de la lista nacional, Paola también encabeza la de Esmeraldas, perdón, ella es nacional también, en el quinto puesto, representando a las minorías, en este caso los afroecuatorianos. Marcela está de cabeza en su distrito en Quito, entonces, cada uno... Y Marcela fue electa prefecta, por lo tanto, ahí hay una función que debe cumplir, por lo menos un periodo más allá de que tenga la posibilidad de reelección. Entonces, yo creo que dentro del análisis se contempla también desde dónde podemos aportar más y complementar ese plan nacional de desarrollo y ese proyecto político, social y económico que es el que nos inspira y el que nos mueve al trabajo político a favor del país. Estamos en Entre 2 con Pierina Correa, a quien le vamos a seguir haciendo preguntas respecto a la candidatura presidencial, que es una de las decisiones más importantes que va a tomar la ciudadanía el 15 de octubre próximo. Usted, entre las cualidades que mencionabas de Luisa González, decías la lealtad. ¿Hay temor de que, o había el temor dentro de la Revolución Ciudadana de que se repita lo que ocurrió con Lenín Moreno? Sí, pero va a haber el temor, porque ha habido un... Muévanse las frutas, o sea, la gente que estuvo con nosotros durante los 10 años de Revolución Ciudadana, después, cuando fue Lenín Moreno el presidente, también decidieron dar un paso al costado y sumarse a Lenín, y cuando ya Lenín dejó de ser, volvieron a dar un paso y algunos se mantuvieron en el gobierno de Guillermo Lazo y otros, a pesar de la traición, que nadie explica, por si acaso, porque nunca fue maltratado ni mucho menos, de Lenín Moreno. Y una aclaración, no es una traición a Rafael Correa, es una traición al pueblo ecuatoriano, porque irrespetó el proyecto bajo el cual estaba cobijado. Entonces, siempre va a haber el temor, siempre va a haber el temor. No podemos leer las almas, ni los corazones de la gente, ni los intereses que puedan yacer bajo una fachada. Por lo tanto, sí fue uno de los puntos primordiales que se contempló. Además, Luisa tiene tercer nivel, no solo es abogada, tiene dos maestrías, entre esas de Administración Pública. Por lo tanto, tenía además de la lealtad, la militancia continua, desde que arrancó prácticamente Alianza País, y ahora RC5, un trabajo también en Asamblea Nacional, más lo que tú has mencionado, la experiencia ya en sector público propiamente. Por tanto, reunía el perfil que se consideró adecuado para este proceso. Y se analizó ese paso que tuvo por el Partido Social Cristiano. Sí, se lo contempló también y acordémonos que antes del 2006 no existía Alianza País. Alianza País surge y alianza porque congrega a varios movimientos, a varios frentes, y mucha gente que antes había tenido que escoger entre la oferta política, por decirlo así, social cristiano, democracia popular, izquierda democrática, entre los más conocidos, MPD, que vieron en Alianza País una oportunidad o una opción de justicia social, de equidad, de inclusión, de acortar esas brechas tan grandes de ricos y pobres, darle la oportunidad de fortalecer a la clase media y atender necesidades básicas del Estado, como corresponde y dice la Constitución. Y en las próximas elecciones, los ecuatorianos tendrán que decidir entre Daniel Novoa o Luisa González de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué tienen los ecuatorianos o por qué usted diría que tienen que inclinarse por Luisa? Porque Luisa representa varias cosas. Primero, la certeza. Segundo, la experiencia. Es decir, el saber qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el tiempo para el Ejecutivo es corto, para el Legislativo no, porque el Legislativo es un proceso dinámico. Pero en el Ejecutivo es corto y la gente en general, después de todos estos seis años de destrucción continua del país, está anhelante de respuestas a sus necesidades y eso no espera. La educación no espera, la salud no espera, las medicinas no esperan y obviamente la falta de trabajo y la seguridad tampoco. Entonces, ese grupo de atributos entre la experiencia, la certeza, la capacidad, la preparación y la priorización, el criterio de conciencia social, de sensibilidad social para hacer priorización de las necesidades que ha manifestado el pueblo ecuatoriano y luego su implementación y asignación de recursos hace la sumatoria de la eficiencia y eso es lo que necesita en este momento el pueblo ecuatoriano. Pierina, ¿hay una evolución en la campaña de Luisa González frente a lo que fue la primera vuelta en los primeros posts que se han visto en redes sociales? ¿Se la escucha a ella con un tono de voz mucho más jovial, un lenguaje coloquial, se cambió los colores de su vestimenta? ¿Hay un cambio en la estrategia por ahí? Definitivamente, si siempre que termina una etapa, un proceso, en este caso la primera vuelta, se tiene que hacer una evaluación de todo lo que se hizo, toda la planificación, los colores, los discursos, los contenidos, las ofertas y luego de esa evolución se contrasta también con los resultados y se toman nuevas iniciativas y nuevas estrategias. En este caso, por ejemplo, llegar con mucha más claridad al público joven, al público de hasta 28, 29 años y sobre todo los que ahora se incorporan al voto voluntario que están en el orden de los 16 años para arriba. ¿Por qué razón? Porque ellos no vivieron el proceso de revolución ciudadana como los de edad media. Nosotros sí hemos vivido el antes, el durante y el después. Hoy se puede comparar para los de edad media el proceso de 10 años de revolución ciudadana con los 6 años sumados entre Moreno y Lazo. Y vamos a ver el cambio y la destrucción por odio a una persona. Pero el chico jovencito de 16 años nació en la revolución ciudadana o la vivió en sus primeros años de vida. Y si no ha habido un adulto, sus padres, que le expliquen, que le contrasten lo que fue antes y lo que las bonanzas de la revolución ciudadana es muy complicado que puedan hacer una correcta evaluación. Y ahora también hemos tenido que adaptarnos a los tiempos modernos, a las redes sociales, que son las herramientas que utilizan los jóvenes para estar informados. Nosotros apostamos a que no sea un tema de simplemente un baile o algo sencillo, sino que también puedan ser utilizados estos canales para el análisis de una ley, de una propuesta, y que haya las condiciones para que esa juventud, esos chicos, puedan comparar y tomar las mejores decisiones. Si los jóvenes pudieran organizarse por sí solos, ellos solitos, sin necesidad de más votos, podrían definir la presidencial. Pierina, fue una sorpresa para ustedes que pase a la segunda vuelta, Daniel Novoa, precisamente una figura joven, con un lenguaje en esa misma línea, que hizo propuestas y que de alguna manera estuvo alejado de la confrontación. A ver, él tenía como cuatro puntos porcentuales, por lo tanto, prácticamente no tenía ninguna oportunidad de llegar. A ver, ahí se suman algunas cosas, su actuación en el debate, le sumó, a nosotros nos restó la muerte de Villavicencio, con toda la campaña en contra, gritándonos asesinos y tratando de endosarnos la culpabilidad y la autoría, incluso, de la muerte de Fernando Villavicencio, sí obró a favor de él, ahí, por ahí, las maledicencias, que señalan que él sabía de antemano las preguntas, guardó la compostura, el no guardarla le costó a Otto, por ejemplo, bajar drásticamente y quedarse fuera, pero, poco a poco, una vez que subió tremendamente, ahí habría que hacer otro análisis puntual. Pero, ¿qué pasa? Una vez que llegó a la segunda vuelta y arranca la campaña, le sale el otro yo del Dr. Merengue. Tal vez, los chicos jóvenes no sepan quién es el Dr. Merengue, pero era un personaje de caricaturas de mi época, que en la mañana era todo un doctor muy respetable, muy respetuoso también, y en la tarde-noche se transformaba. ¿Por qué? Porque hemos visto algunas piezas de sus actuaciones en las que ya no es el joven modosito caballero que impresionó a más de uno, sino que ya le sale el insulto, el mal modo y otra cosa. Los números que señaló, inclusive en el debate, no tenían nada que ver con la realidad. También se ha podido contrastar eso y comprobar en otras entrevistas que en una dice una cosa y después se contradice, pero nadie revisa. Posteriormente, si las cifras son correctas o se deben a lo que decía, los que algo sabemos del tema, sí podemos darnos cuenta. Entonces, es un juego de factores, pero así es la política. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Que hay una segunda vuelta y son dos integrantes, Luisa González y Daniel Novoa. Los dos ofrecen lo mismo. Seguridad y trabajo, que es lo que la gente anhela. Por lo tanto, la diferencia será en con qué contundencia, con qué claridad, cómo se llegue vía comunicacional al electorado de todas las edades, sobre todo el juvenil y el adolescente, para que puedan decantarse a favor de nuestra propuesta, que es certera, con experiencia y sobre todo eficaz para este corto tiempo. Irina, no es contraproducente o les puede afectar, en un momento de tanta sensibilidad para el país, para los ciudadanos, de decir que al que más le afectó el tema del asesinato de Fernando Villavicencio es a la revolución ciudadana, porque hay quienes se han sentido en alguna medida hasta ofendidos porque dicen que al que más le afectó fue a su familia y a sus amigos. Estamos hablando en el ámbito político, no personal. Nosotros hemos sido muy respetuosos y lo primero que hicimos fue lamentar, como quien más, el asesinato porque nadie tiene por qué perder la vida de esa manera. Nos solidarizamos con la familia e incluso con la familia en general, porque la familia también está dividida y uno se fueron abiertamente en contra de nosotros, pero también le hemos exigido al gobierno nacional, sobre todo ahora que tiene el apoyo en la FBI de Estados Unidos y de la policía colombiana, que digan en blanco y negro quienes fueron realmente los autores, tanto intelectuales como materiales, para que la gente entienda que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Estoy hablando en el ámbito político estrictamente y ahí sí. ¿Por qué razón? Porque ¿qué fue lo que dijeron? Que nosotros habíamos organizado y dispuesto, provocado la muerte de Fernando Villavicencio porque nos iba a disputar la presidencia. Disculpen, él estaba quinto o sexto. O sea, no tenía chance de alcanzarnos. Más vale, la contienda hubiera sido contra los tres que estaban en los siguientes lugares después de nosotros. Por lo tanto, al grito, se organizaron marchas a propósito, declaraciones, acusaciones. Al grito de Correa, asesino y muera Correa. Entonces, también hay que ser responsable en ese sentido porque Villavicencio no es el único que tiene familia. También nosotros tenemos. Estamos en entre dos con Pierina Correa. Pierina, la campaña sucia se está sintiendo sobre todo en redes sociales, en todos los niveles y para todos los candidatos. ¿De dónde viene la campaña sucia que va en contra de la Revolución Ciudadana? Mira, puede tener varios orígenes, no solamente del candidato contendor, sino también de otros excandidatos o simplemente ciudadanía y grupo que de alguna manera quieren de esa manera, de esa forma, sumar al candidato opositor o contendor nuestro. No lo sé. No puedo ni tengo cómo señalar puntualmente. Honestamente, yo no vivo en las redes sociales. Sí, algo me informan y tal. Yo también he sido atacada, por si acaso. Pero no vivo. O sea, para mí es estar pendiente de las redes sociales. Me quita tiempo que puedo estar haciendo, caminando, conversando con la gente, escuchándolos. Por lo tanto, sí, es importante estar informado. Y por eso yo se les dijo, cuéntenme. Además, siempre es importante aclarar todas las cosas que surgen, porque se van haciendo rumores y van creciendo y van creando desinformación. Yo le pregunto, la Revolución Ciudadana tiene troles. No sé. Yo no manejo el tema tecnológico. Manejo mi propia comunicación. No sé si como organización política se manejen troles. Tenemos redes sociales, tenemos página web, eso sí. Y no solamente el movimiento como tal, sino en Guayaquil, en los diferentes distritos, los asambleístas, los candidatos, los que llegamos y no. Entonces, puede ser que sí. Ya te digo yo en eso. Yo no estoy pendiente de eso. O sea, honestamente, me gusta concentrarme en cosas más positivas. A mí me han atacado. Ahorita están, no sé con qué intención, difundiendo fuertemente un video en el que me ponen como casada. Estoy felizmente divorciada desde hace algún tiempo y separada desde el 2006. Ahorita estoy divorciada, sin planes de volver a casarme. No acepto carpetas por si acaso, así que para que nadie se emocione. Pero está guapísima, igual. Andex, cada de un tono rosa fuerte, fucsia, que le queda muy bien. Muchas gracias. No, mira, la gente sí me comenta y gracias a Dios que se me ve muy bien, que no aparento la edad que tengo. Tengo 62 años. Eso se debe a una vida sana, deportiva. No fumo, no tomo malas personas. No estoy enamorada. No estoy enamorada. Y aunque yo dije, en campaña dije que tenía un amor lindo, que es mi Fercho, un golden rescatado, que vino en huesos a mi casa y hoy está hecho un toro hermoso. Pero no, no estoy enamorada. Para mí es muy difícil porque justamente por ser quien soy. La política puede ser un tema muy afrodisiaco. Entonces, no siempre la gente se acerca por un interés real, sino por a ver qué puedo conseguir. Entonces, he preferido dedicarme al trabajo. Tampoco es que estoy, me encierro para que no se acerque a nadie. No, tengo muchísimos amigos muy queridos. Pero básicamente me dedico a mi trabajo. Están, me han casado. Encima, con el suegro de Daniel. Y ojo. Que lo aclaró Lavinia, que son muy amigos. Y no de ahora, desde hace años. O sea, yo Lavinia la conozco de chiquita. ¿Por qué? Porque su padre vino hace muchos años a las Islas Galápagos y yo, en algunas ocasiones, por esta amistad que he visitado las Islas, he llegado a su casa. Pero de matrimonio nada, nada que ver. Es que el tema político a veces daría la impresión de que se para en todos los ámbitos a las personas. Y por ahí hay una inclinación política, pero hay un respeto por cada una de las tendencias. En mi caso, en mi caso particular, yo tengo amigos social cristianos, por ejemplo. Tengo amigos de super izquierda. O sea, tengo amigos de todas las tendencias. Pero, ¿qué pasa? Hay que aprender con madurez emocional y psicológica y política también a separar las cosas. O sea, yo no me voy a pelear con un amigo de años porque ahorita sea el suegro de nuestro contendor político en la presidencia. No me voy a pelear con un amigo de años porque su bloque sea contrario al mío en la Asamblea. Me explico. Entonces, si tú aprendes a separar las cosas, vas a poder conservar una amistad de años y que debe continuar versus un momento político. Porque hoy estamos, mañana no sé. Además, buscar soluciones, independientemente del candidato presidencial que llegue a usted como asambleísta, le va a tocar lidiar. Si es con Daniel Novoa o con la candidata del Partido de la Revolución Ciudadana. A ver, con Daniel ya tuvimos un contacto porque él fue asambleísta. No es que estuvo todo el tiempo presente, pero cuando estuvo y se discutieron algunas leyes, también nos tocó conversar. Por eso hablo y llamo a bajar las tensiones. Incluso nos dicen hay que evitar la confrontación. Sí, pero en algunos sectores de la prensa ya te ponen correísmo, anticorreísmo. Ese enunciado ya está posicionando un antagonismo y una confrontación. Aparte de eso, hay declaraciones de ex candidatos presidenciales, e incluso de nuestro contendor, que van en contra y son hasta agresivas y ofensivas. ¿Piensas que lo peor de la campaña sucia está por verse? Todavía faltan dos meses para las elecciones. Es probable. Yo, por ejemplo, nunca toco a la familia en una campaña. O sea, tú eres mi contendor, no eres mi enemigo, para comenzar. Segundo, tú eres el contendor, no tu familia, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu papá, ni tus hijos. Entonces, para mí la familia no debería tocarse, porque es un tema político. Entonces, sin embargo, no siempre todo el mundo piensa así. Nuevamente, el llamado al que yo hago es a entender, en el caso de los asambleístas, que si bien llegamos por ley, cobijados bajo una tienda política, una vez que llegamos somos representantes de todo el pueblo ecuatoriano y a ellos nos debemos y para ellos tenemos que trabajar. Ese es un axioma. O sea, eso tiene que ser un axioma. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a hacer leyes para mí a nombre propio, o para mi grupo, o para mi bloque. Voy a hacer leyes para diferentes sectores económicos, de diferentes tipos del país. ¿Y por qué? Porque el concepto es que las leyes deben servir para armonizar las relaciones entre los diferentes sectores productivos, sociales, económicos, políticos, que vivimos en el país, que compartimos este lindo territorio. Entonces, yo sí hago el llamado también para, con madurez emocional y política, ser capaces, y ahí viene la coherencia, de sentarnos con quien quiera que tengamos que sentarnos, pensando en buscar esos consensos. Y sentir, para mí, en positivo, puede ser un proceso constructivo. Madurez, la Revolución Ciudadana está pensando en el 2025, está pensando en la Revolución Ciudadana, en vista de que esta es una elección muy corta, este va a ser un periodo muy corto, y los problemas son gigantescos. Todos estamos pensando en el 2025, Daniel también lo ha dicho públicamente, su esposa también lo ha ratificado. ¿Por qué razón? Justamente porque esta es una transición, una transición. Es un tiempo corto para el Ejecutivo, y habrá cosas que se puedan aterrizar, obras que se puedan empezar y terminar en estos años tres, cinco meses, pero lo importante es dejar sentadas las bases fuertes para continuar en el 2025. ¿Se piensa en un regreso de Rafael Correa para el 2025 como candidato a la vicepresidencia? No depende de que lo queramos lo pensemos. Es un proceso jurídico-judicial, está en instancias internacionales, por lo tanto hay plazos y procesos que cumplir. Yo creo que el anhelo de todos quienes hacemos Revolución Ciudadana es que él pueda venir como hombre libre, habiendo comprobado el fraude procesal en todos los procesos que se le han iniciado, la persecución política, que hay como 14 pedidos de alerta roja, de código rojo en Interpol, y ya poco menos que Interpol le dice, ya no más hasta cuándo, justamente lo ha rechazado, porque evidentemente consideran que es una persecución política. ¿A qué aspiramos? ¿A que él pueda venir? ¿Cuándo quiera? ¿Por la razón que quiera? ¿Durante el tiempo que quiera? ¿De visita o permanentemente? ¿Pero habiendo demostrado su inocencia en cualquier ámbito? Y si viene y se puede solucionar, dentro del tiempo que falta, con miras al 2025, la posibilidad de que él corra, estaremos sencillamente respetando su derecho constitucional a elegir y ser elegido. Está en este momento imposibilitado de la presidencia por la consulta popular de Moreno, pero de vicepresidencia o en otras instancias de elección popular no tienen ningún tipo de limitante, pero hay que resolver el tema jurídico primero para que pueda venir como hombre libre. ¿El nombre de Pierina Correa está contemplado o lo está contemplando la Revolución Ciudadana como una posible candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional? Evidentemente, o sea, por segunda vez consecutiva y encima con un incremento sustancial de votos y aprovecho para agradecer a todos aquellos que han depositado su confianza en mí, no van a quedar defraudados. Obviamente mi nombre es uno de los que se considera y voy a presidir la sesión inaugural como en el 2021. Sin embargo, nuevamente, así como para la presidencia de la República, porque mi nombre también fue considerado para la presidencia en el 2021 y cuando Rafael no pudo ser candidato a la vicepresidencia, también se volvió a considerar mi nombre para la vicepresidencia. En ese momento se hizo un análisis que era más conveniente por el momento político que se vivía, la intención de bajarse al movimiento, que si yo iba al binomio, podíamos correr el riesgo de quedar sin correa en las listas y por eso se mantuvo mi nombre encabezando la lista nacional. Acá, sí, mi nombre seguramente estará considerado, pero nuevamente se verá sopesar las fuerzas que están presentes en el Pleno de la Asamblea, los nombres que puedan dar mayor viabilidad a los consensos, a los diálogos que siempre van a ser necesarios. Un trabajo en beneficio del país, que es lo que espera la ciudadanía. Y otro compromiso. Agradecemos la presencia en Entre Dos, a Pierina Correa y aprovechamos además, Pierina, ya que usted está trabajando también en la campaña por la Revolución Ciudadana y por Luisa González para que le haga llegar un mensaje. La estamos esperando, queremos entrevistarla en El Universo. Están abiertas las puertas de Diario de El Universo para recibir a la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Por quién entre ella y Daniel Novoa tendrán que elegir los ciudadanos el próximo 15 de octubre? Muchas gracias otra vez, Pierina. Siempre con la mejor predisposición. Yo trato, a menos que se me cruce con algo, pero si se me cruzan los reagendos, yo trato siempre de atender a la prensa porque soy el fan o la fan número uno de la información. O sea, si la gente tiene información, tiene elementos para comparar y por ende tomar lo que consideren las mejores decisiones. Recuerden que el voto es libre y es un proceso democrático y un derecho legítimo de cada uno. Así que me comprometo con todo gusto a transmitir la invitación. Es importante siempre escuchar a las voces del país. Claro que sí, con todo gusto y siempre a la orden. Por mi parte, siempre a la orden. Y siempre muy amable. Muchas gracias, Pierina. Gracias a ti.